...proceso, pero mañana llegará el día de mi victoria. Y sé que hoy quizás me he quejado, he estado arrastrado, pero prepárate porque mis mejores días no están atrás, están al frente. Dile a alguien, los mejores días tuyos no fueron de que viste. Apenas comienzan los mejores días tuyos en la iglesia. No fue el día de tu caída, fue el día que me levantaste, porque el infierno fue entrevencido, porque dijo, no había fuerza, pero le quedó la lavada de Gustavo. Oye, lo único que no puede faltar a nosotros es una oración genuina, no importando la situación. Lo explico con la palabra y oro. Abajú dijo, no me importa si no hay vacas en los toprares. No me importa si no hay quien le dé mantenimiento. No me importa si no se produce el producto del lío. No me importa si la gente me mira como un retaltado. Algo que voy a seguir haciendo es que voy a adorar su nombre. No importa la circunstancia, voy a estar consagrado, adorando, el nombre del que me llamó. Voy a estar aquí del tiempo orando, porque yo voy a buscarlo hasta que lo encuentre. La situación no va a cambiar mi enfoque. La situación me ayuda a verlo en el momento donde no se podía ver, a ver lo invisible y a creer lo imposible. Señor, gracias. Gracias por la palabra que te ha permitido hablar desde el propio que te he tenido. Te pido, Señor, de la gloria que quede escondida, grabada y a posicionar en cada corazón. Espíritu Santo, Tú conoces la vida acá, de todos mis hermanos. Señor, te pido que seas Tú contestando peticiones, sueños, abriendo puertas, poniendo llaves en sus manos que abren lugares de ampliedad. Señor, te pido que en esta hora te engrandezcas en cada una de las situaciones de ellos. Señor, yo también tengo las personales, las mías, pero te pido por ellos, porque si lo haces con ellos, mi fe crece porque sé que ya abreviarás lo mismo conmigo. Señor, engrandécete. Y digo como dijo Jesús, Señor, danos gloria para poder glorificarte. Señor, acá hay un pueblo que está delante a ver Tu gloria. Yo te pido que esa gloria venga sobre cada uno de mis hermanos. Señor, ayer bautizaste niños, bautizaste jóvenes. Señor, yo creo que todavía el poder transformador y el poder del Espíritu Santo se mueve sobre la iglesia. Te pido que este día que bautices, de acuerdo a Tu voluntad, tú bautizaste doce niños en los vientres de sus madres en Florida. Creo que lo puedes hacer aquel de un beso. Espíritu Santo, toma los vientres, comienza a traducir Tu Espíritu de Dios en los corazones de aquellos que no lo tienen. Bautiza a aquella gente que está ganando ver Tu gloria. Bautiza a aquellos hombres y mujeres que llegan todos los días pendientes de su milagro. Te pido, Espíritu Santo, que los cielos sean abiertos y que el poder transformador del Espíritu Santo comience a tocar la vida, comienza a tocar a líderes. Oh, Señor, separa líderes en esta casa, separa ministros de fuego, que cambie la historia de esta ciudad. Espíritu Santo, te pido que de este lugar salgan evangelistas, cantores y misioneros que cambie el entorno de este pueblo. Engrandécete, Rey de gloria, y daremos a Ti gloria y toda obra. Y al nombre de Jesús. Amén. Seguramente hay que estar al lado, que no conoce el Cristo que yo no digo, yo le invito a conocer. Él ha sido más que bueno conmigo y sé que puede ser más que bueno contigo. Si hay alguien acá, mirá a los alrededor, hermano. El evangelista no es un superhombre, es igual que usted. Mire, si hay alguien que no conoce a Cristo, al lado suyo, preséntese. Díganle, oiga, quiero presentarle a Cristo, quiero presentarle al Dios que nunca falla. Preséntese a ese Dios que tiene el poder de cambiar nuestras vidas, nuestros lamentos en baile y tristezas en alegría. Quiero dar por los enfermos entonces. Si alguien que es enfermo, le invito a pasar. Si alguien que necesita, aleluya, que Dios le toque, pase, corre al altar de Dios, que el altar está abierto. Mientras pasa. Dios, aleluya, aleluya, aleluya alabanza. Señor, gloria a Dios Cristo vivo, Cristo vivo Cristo vivo Aleluya 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 Si desea oración el altar está bien No oro por nadie en el parque Ni oro por nadie en el carro Donde Dios contesta las peticiones Por fuego es el altar de Dios Si quiero oración que es acá al frente Ni oro por nadie en la calle Ni oro por nadie en el parque 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 Señor, aquí en el altar de Dios Los hermanas, reitones, alabanza Gracias, Señor Y no oro por nadie en el parque Cu Analbitación No, no, no. ¡Aleluya! 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 Amén. 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 Amén.